A 43 kilómetros de Cádiz y en la comarca de La Janda... ...está situado Conil de la Frontera... ...un pueblo blanco bañado por el océano Atlántico... ...en el que se puede disfrutar de playas interminables... ...y una amplia gastronomía. La vida de este pueblo marinero es intensa en cualquier época del año... ...que lujo es pasear por sus llamativos rincones... ...como los alrededores de la parroquia de Santa Catalina... ...o la más que conocida Puerta de la Villa... ...que muestra el que fue un conil totalmente amurallado. Hablemos de comida, este pueblo es marinero por excelencia... ...y tiene platos elaborados con antiquísimas recetas... ...como hurta al horno, atún encebollado... ...pero no podemos olvidar la excelencia de sus productos agrícolas... ...así que no se marchen sin probar... ...algunos de sus famosos platos como arroz con cardillos... ...alcauciles con chícharos... ...o una rica berza con garbanzos de sus huertas... ...y todo regado con un buen vino del terreno.